Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te corrijo, tengo la cancha en el Copol, no 14 de octubre, frente ahí al Parque Norte. Muy mal, realmente muy mal, porque nos dicen que nos han habilitado el deporte, que en este caso el padre, que es a lo que me dedico, y realmente lo único que hicieron desde el comienzo fue dejarnos abrir las canchas, pero no practicar el deporte. El deporte se practica de a cuatro, no existe el padre de a dos. Entonces nosotros no estamos practicando nuestro deporte, los jugadores no lo pueden hacer. Quizá empatizan con nosotros, los clubes, por ende, van a pelotear de a dos y demás, pero no estamos trabajando, y menos aún con los horarios de apertura que nos han dado. Nosotros, si ven ante pandemia, nuestro horario siempre es de contrarreloj de los comercios comunes. La gente va a jugar o va a practicar el deporte justamente cuando termina su actividad. Y acá nos habilitan a las ocho de la mañana, que realmente no va nadie, y a la tarde, cuando realmente podemos comenzar a trabajar, es justamente cuando se corta la actividad, comenzando por ahí, simplemente. Aparte no entendemos por qué realmente no nos habilitan para poder practicarlo, porque habilitan el squash, donde es de dos jugadores, pero en 62 metros cuadrados, y es de contacto. Y no tengo nada contra el squash, ¿eh? Por mí, o sea, yo pienso que al contrario, que tendrían que habilitar más deportes y demás, porque se necesita de manera esencial para subsistir un cable a tierra, para seguir teniendo cordura y, bueno, salud mental, ¿no? Y nosotros tenemos la cancha que cualquiera que la ha visto... ¿Perdón? No, no, dale, te escucho y después te pregunto. No, te decía que nuestra cancha, cualquiera que vea una cancha de pavos, la medida reglamentaria, es 10 por 20, o sea que son 200 metros cuadrados, y nos permiten solamente en 200 metros cuadrados dos personas. Por ejemplo, en mi caso en particular, que tengo dos canchas paralelas con un pasillo en el medio, mi espacio más o menos es de 500 metros cuadrados cubiertos, y no me están permitiendo que asistan ocho personas al mismo, con todo el protocolo que tenemos y porque, bueno, lo hemos logrado con la unión de trabajadores y clubes de nivel nacional, justamente esta pandemia ha hecho que nos unamos, somos arriba de 2.100 clubes que estamos en la quiebra, casi desesperados, algunos ya han comenzado a trabajar, muy pocos en categoría single y que enseguida comenzaron después de A4, la mayoría fue A4, en muy pocos lugares puntualmente no se desarrolla, por ejemplo Formosa, Santiago Burecero, pero en el resto la mayoría están trabajando y en algunos partidos por supuesto de Buenos Aires. Y realmente se ha hecho un protocolo muy bien elaborado porque lo ha hecho la Federación Argentina de Medicina del Deporte, Cameret, o sea que nosotros nos agrupamos con ellos, tenemos todo un protocolo determinado, no hay riesgo, aparte hablan ustedes de contagios y de gente infectada y demás, pero justamente no es aquella que practica deporte que es una persona sana. Entonces, bueno, hay una sumatoria de un montón de cosas que no entendemos porque pareciera que ni siquiera estamos catalogados dentro de lo que es deporte en sí, porque como somos privados y pagamos una licencia comercial para poder desarrollar la actividad, es como que pertenecemos a parte, no sé, municipal, a parte de comercio y no como deporte, realmente no entendemos. Días y horarios demasiado restrictivos y demás, ¿no? Sí, te iba a preguntar con respecto a esto de que se necesitan cuatro jugadores para jugar al Padel. ¿Lo han hablado con alguna autoridad, con el ministro, con alguien? ¿Le han planteado esto? Sí, yo tuve la oportunidad de conseguir al teléfono del ministro de Deporte y lo llamé por teléfono, le expliqué la situación y a su vez también le envié dos mails, uno que estuvo dirigido más que nada a saneamiento ambiental porque me fueron a visitar y me exigían como si fuese un gimnasio una desinfección los domingos para después trabajar viernes y sábado, yo me abocé a investigar un poco, infectólogos y demás y como que confirmaron que no tenían ningún tipo de razón, así que hice una elaboración de todo el tema, una carta, la presenté, me la firmaron, le hice una nota también, un mail al ministro que se lo envié junto a... esa nota va a una recabación de firmas, que hasta el momento llevamos 1.134 firmas solicitando el Padel de A4 a nivel provincial y demás, ¿no es cierto? Y bueno, a mí no me dio ninguna respuesta. Lamentablemente no sé dónde ir a golpear la puerta, con quién tengo que hablar para que alguien me explique, porque hay cosas que son inexplicables. Yo creo que por un lado porque somos privados y por otro lado porque no saben realmente cómo se juega el Padel, porque no hay de contacto, no hay de contacto. No sé, realmente no entiendo por qué esta restricción, ¿no es cierto? Aparte creo que hasta lo tendría... No, dale, te escuchamos. No, no, creo que aparte si pudiéramos conversar con alguien para que nos escuche y poder nosotros explicarles y demás, estaría bueno porque hasta se podría llegar a armar como que vayan a contraturno del resto de la circulación. Entonces, la gente que va a jugar al Padel, por lo general, van en su propio vehículo, llevan sus propios elementos. Nosotros tenemos una reflexión muy grande como para poder ingresar al club y con un tema de higiene y demás, por supuesto, ¿no? Pero son amigos, son familiares, son todos conocidos. No es que hacen un deporte con gente que no saben en qué condiciones. No comparten nada porque no estamos permitiendo nada. A ver, nosotros nos estamos como comercio fundiendo. Yo lo digo sin que se me caiga la cara de vergüenza. Vivo gracias a mis hijos y algún ahorro que me estoy comiendo. Soy propietaria, sí, pero tengo dos empleados. Entonces, las cargas sociales, los impuestos, los servicios, es terrible. Hasta los primeros meses ni siquiera es como que me iban a tomar el medidor de la luz y seguía pagando lo mismo que si estuviese el club funcionando a full. Bueno, a nosotros esto nos parte en todos los aspectos habidos por haber. No puedo creer que un comercio tenga que cerrar sus puertas porque tenemos que trabajar. De alguna manera nos tiene que dejar trabajar con estos horarios y de esta manera no nos dejan trabajar. Entonces, ahora con DNI, vos sabés lo difícil que es conseguir que cuatro que son amigos o parientes coincidan en su terminación de DNI. Otra de las cosas que te diríamos en relación a esto es que por lo menos el que saca el turno sí tenga el DNI correspondiente, pero el resto que lo acompañan, que son amigos o familiares. No, iban a jugar el papá con el hijo. De pronto cambiaron a esto de que tienen que ir con el DNI y el papá con el hijo no puedo ir. El marido con la señora tampoco. Y si bien duermen juntos, si viven en la misma casa, no los puedo dejar entrar al club. Entonces hay un montón de cosas que yo realmente no las entiendo. No entiendo el razonamiento como para obligarnos a ello, a no dejarnos trabajar. Bien. Adriana, te agradecemos el tiempo y seguramente volveremos a hablar a ver si tienen algún tipo de novedad más adelante. Gracias. Te agradezco mucho el tiempo. No, al contrario. Gracias a ustedes.